A ver... Ya, ya se va ¡Aca, alba, alba! ¿Dónde va? ¿Dónde va? No se vicio a buscar a la generalidad ¡Dónde va! ¡No! ¿Dónde va? Ahí se me diga... a Costas, a Patti, que no se meta Hey! ¿Qué pasó acá? ¿Dónde va? si va a haber piña acá más atrás Gracias.